¡Vamos! ¡Ahí, cuídense atrás! ¡Ahí en la puerta se ponen los cuantos! ¡No de cada lado! ¡Ahí en la puerta se ponen los cuantos! ¡Abajo, abajo! ¡Ahí se abierta para abajo! ¡Ya lloran! ¡Así lloraran para mentir, pues! ¡Así lloraran para mentir! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ya lloran! ¡Así lloraran para mentir! ¡Fuera lindo, pues! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡No! 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 Justamente en la orden, cuando fue con el empleo, dijo, a un mes, denme paciencia que nosotros vamos a solucionar esas cosas. ¿Fue en octubre? Fue en octubre. Ya pasado el octubre, ¿cuántos meses? Ya llega la selección. Ya estamos en febrero, hasta aquí no hay nada. Entonces, la carretera ya termina su periodo, no llega ni un solo arrastrado para allá la carretera. Eso nosotros, una gran vida. Nosotros, 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 nosotros. El voto, no es nada. Gracias. 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Peniente! Mírame. ¿Sabes qué? ¿Un ratito? Un ratito, un ratito, un ratito. Esa va a la banca para que se acuesten un par de colores, para que compréndenme. No hay que tomar lo que les hable, no les vean nada. No terminado. No terminado. No terminado. No terminado. Miren. Ustedes no están haciendo el tránsito, por lo que tenemos a partir. Esto no lo permite. Esa es la respuesta. ¿Qué ha sido que vamos a la derecha de sus primos apoyar a la guerra? ¿Un ratito, un 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 ratito? Estamos haciendo gente de acá del pueblo y no arreglan ni la carretera para Palma. La gente arreglando con gente la carretera. Venimos aquí. ¿Dónde están los 5 millones y medio del 2016? Nosotros tenemos que tener una conversión un poquito más ordenada y más compara. Es para ustedes en su oficina. ¿A quién es su oficina? ¿A quién manda el pueblo? Para que a todos se sigan más. No les crean. No llamen a volcán. No. Ya venimos. ¿Cuántas veces a sus oficinas se han acostumbrado? No los acostumbrados. No los ven, no nos movemos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! El gerente ese chiquito por su casa El que está ahí en medio Ese chiquito El rayito chileno A ese cojalo, ese es el gerente chiquito Ese llévalo más bien Ese es el gerente El que venía el alcalde Ese es el gerente chiquito por su casa El que tiene miedo ¡Ay, está haciendo ya! ¡Ay, está haciendo eso! ¡Ya son mentirosos! ¡Ay, está haciendo ya! ¡Ya son mentirosos de 22! ¡Cállate de tiempo ya! ¿Dónde está el gerente chiquito? ¡Están robando! 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 La verdad que aquí no vamos a lavarnos las manos, nadie, pero cada uno cumplimos nuestra función dentro de la municipalidad. Estuve en Recursos Humanos, hoy estoy en Secretaría General. No voy a decir que no escuché porque con su alcalde, tenemos acá este agente, Chancanta, siempre hemos comentado los temas de la salud. Hasta la misma población, ya tenemos una reunión a las dos de la tarde, con problemas de víctimas, de víctimas, de víctimas, entre los que son los que es intangible. Siempre comentamos, por ejemplo, y es cierto, que ustedes están muy incómodos, y no, no, porque bueno, como todo el proyecto no funciona a 100%, pero tampoco lo debe funcionar a un mínimo de por ciento, es cierto. Para las manos de la autoridad, no, 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 no. La última vez que volvemos con quien, donde mucho me dice, yo creo que estoy hace dos, tres días, tres, cuatro días, martes, ciencias, no quiero responsabilizar a ningún inicio, no tiene tiempo, pero ustedes saben que hay una empresa ejecutora, y hay una supervisión, más en el pueblo. La última vez, chef noẩy las escaleras, y no, 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 son mis profesores, porque sí tenemos muchos objetos, pero la tuya no es así, pero lazas fascinaron como la niña parte, y la vida de este Instituto Rubio a viper, No han terminado, no han terminado, no han terminado, no han terminado. ¿Ustedes conocen de que en la Lima está en un lugar más que en la Lima? Hoy, pero con el calle, con todo que los hermanos, yo no sé cómo se llama, y eso es lo que a veces hay en las mismas autoridades de la caridad. Pero yo quiero decirles, y ahora la Lima, y ahora la Lima, la Lima cómo está ahora, ¿Ya está funcionando? No, no, no. No, no, no. A la Lima no venimos. No, estamos poniendo... Los de la Lima no han hecho nada por el altar de que se ve. Para que nos dé una alternativa.